Hay un lobo en mi entraña que pugna por nacer. Mi corazón de oveja, lerda criatura, se desangra por él. ¿Por qué, si soy oveja, deploro mi ovina mansedumbre? ¿Por qué maldigo mi pacífica cabeza vuelta hacia el sol? ¿Por qué deseo ahogarme en la sangre de mis brutas hermanas apacentadas? Me parieron de mala manera, me parieron oveja, soy tan desgraciada y temerosa, no soy más que una oveja por diosera, me desprecio a mí misma cuando escucho a los lobos que aullan monte adentro. Yo, la oveja soñadora, pacía entre las nubes, pero un día la loba me tragó, y yo, la estúpida cordera, conocí entonces la noche, la verdadera noche, y allí en la tiniebla de su entraña de loba me sentí lobo malo de repente. Si me dieran a optar sería lobo, pero ¿qué puedo hacer si esta pobre pelleja no relumbra como la noche negra, y estos magros colmillos no muerden ni desgarran? Si me dieran a optar, sabría acometer como acometo ahora esta mísera alfalfa famélica o vejuna. Si me dieran a optar los bosques silenciosos serían mi guarida, y mi aullido ominoso haría temblar a los rebaños. ¿Pero qué hacer con mis albos vellones, cómo transfigurar mi condición ovina? Yo, la obtusa oveja, huía tropezando con mis hermanastras. El lobo nos seguía acechando, y entonces yo, la oveja pródiga, me quedé a la zaga. El lobo bautista me dio alcance, se me trepó al lomo, derribándome, y enterró sus colmillos en mi cuello. Vieja loba, me dijo vieja loba, piel de oveja, quiero morir contigo, esperaré a los perros. La sangre me emanaba a borbotones, parecíamos un sol enterrado de cabeza en el suelo. Yo era una oveja mansa, siempre miré hacia el suelo, yo era sólo una oveja rutinaria, yo era un alma ovejuna, sedienta de aventuras, yo era en el fondo una oveja aventurera. Yo deseaba convertirme en oveja descarriada, expreso aquí mis sinceros agradecimientos a la piadosa águila humana, que me desgarró la yugular de un picotazo. Bien.